You didn't even ask me what I wanted You made them assumptions Clearly not your forte Hola amigas y amigos Hoy vamos a hacer un jabón llamado Verónica Dedicado para la hermana de mi abuela Y tiene avena y miel Ahora vamos a empezar Muy bien, gracias, 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 Bianca, gracias Bueno, hoy lo vamos a hacer rapidito Le voy a presentar los ingredientes para no aburrirlos tanto Recuerden, recuerden amigos y amigas de nuestro canal Al finalizar el video estarán nombrados Todos nuestros suscriptores que nos han enviado mensajes Nos han hecho comentarios Así que les pido por favor Comenten y nos dicen desde donde nos están viendo Para que nosotros en nuestro próximo video Les demos un saludo Bueno, ya comienzo Este jabón va dedicado a mi hermana, como bien lo dijo Bianca Así que el jabón se llama Verónica Contiene avena y miel Este jabón es especial para ella Porque tiene 44 años, porque tiene 44 años, va a ser abuela por tercera vez y está teniendo problemas de resequedad En la piel, en la cara, debe ser porque acá es invierno y el salir al frío y eso después de entrar a nuestra casa con calor Nos reseca un poco la piel Así que va dedicado para ella Este jabón es especial para ella Acá les muestro Acá les muestro Tenemos la glicerina transparente cortada en cubitos Así como les muestro Acá hay 100 gramos de glicerina Acá tengo dos cucharadas de avena Avena en copos No la voy a triturar, no la voy a procesar para dejarla hecha una harina Porque quiero que se vea Quiero que se vea, que se note que es un jabón de avena Así que acá les muestro la miel Que vamos a usar 10 gramos de miel Así que acá la tienen Aquí les muestro la vitamina E ¿Vieron la vitamina E? Voy a usar una cápsula de miel Porque ayuda muchísimo a la piel Así que acá se la estoy mostrando Voy a usar solo una Y algo que no hago casi nunca Pero hoy como es especial ya les digo Acá tengo aroma vainilla Es aroma especial para los jabones de glicerina Con aroma vainilla Va a quedar exquisito este jabón Bueno Así que ahora ya vamos a comenzar Hola, les hago una pausa Mientras mi abuela derrite la glicerina Les vengo a decir Que próximamente Entre poco vamos A hacer un cambio de lugar De videos Porque ahora Como en esta casa que estamos Es de segundo piso Entonces ahí va a hacer nuestro estudio De grabación De grabación Para grabar más Más bien Más cómodos Entonces les quise decir eso Chao Voy a seguir con el video Chao Acá estoy Bianca Acá estoy Bianca Bueno Acá fui a derretir la glicerina 30 segundos en el microondas Ningún problema Por eso hay No se preocupen Así que Vamos Ya les mostré los jabones Como quedan Acá tengo la glicerina disuelta Introduzco Las dos Cucharadas De avena Acá lo ven Dos cucharadas de avena Al ras Nada más Acá le voy a poner Los 15 gramos de miel Que son aproximadamente Una cucharada Porque yo ya estuve midiendo No saben Qué bueno Que queda este jabón De verdad Maravilloso Este jabón Es un espectáculo Acá Quiero que vean La consistencia Que le tiene que quedar Queda bastante Espesito Ahora Le voy a A poner La cápsula De vitamina E La rompemos así En este caso Yo estoy con una tijera Pero puede ser Con una aguja Que la pinchamos Lo que sea Vieron Ya Puse Todo el contenido De la cápsula En nuestro jabón Ahora Por último Siempre por último El aroma De vainilla Cuando le quieran Poner siempre Por último Le ponemos Unas gotitas Le va a dar Un aroma Exquisito Ay No saben Lo que es esto Mirá Bianca Mirá Muy rico Bueno Bueno Ahora Lo introducimos En nuestro molde Con 100 gramos Nos da Perfectamente Con este molde Con esta pastilla A lo que son 100 gramos De glicerina Pero con el contenido Que tiene De avena Y miel Nos rinde Mucho más Así que Nos va a quedar Un jabón Como este Miren Aprecien ahí Como queda Este jabón Espectacular Espectacular Como queda Este jabón Es muy bueno Para la piel La verdad Que cuando Tenemos problemas De resequedad Usamos Este jabón Para el rostro Ah Y nos queda Divino Como si Tuviéramos Puesto crema Eso Se los garantizo Háganlo Que no se van a arrepentir Bueno Creo que con esto Este Ya estamos terminando Con lo del jabón Vamos a pasar A proceder A guardar Las cosas Por ahí Voy a dejar Solamente El jabón Acá El otro Ya se encuentra En el molde Acá lo tenemos En el molde Esperen que les voy a mostrar Ahí está En el molde Pero como Vamos a proceder A los agradecimientos Saludos Y agradecimientos Así que ahora Pasaré A nombrar A nuestros Suscriptores A todos Aquellos que Nos han Hecho Comentarios Y nos digan Por favor Desde donde Nos están Viendo Bueno Este video Va Un saludo Enorme Y un gran Aplauso Para nuestra Amiga Verónica Analia Sosa Que nos ve Desde Argentina Bien Bien Bianca Para Eva Morales De Uruguay Yuli Yuli Que no nos dijo Desde donde Nos ve Silvanita Almeida Desde Ecuador Bien Silvana Rodríguez Piris Desde San Carlos Desde San Carlos Maldonado Uruguay Yuli Esa Moreno Desde Guayaquil Milagros Milagros García República Dominicana Ana Fabras Desde Montevideo Uruguay Marga Rondán Tampoco Me dijo Desde donde Nos mira Eunigonza Supongo Que es de Uruguay Pero no Estoy segura La Diva RD De República Dominicana Un beso Para la Diva Marjorie Rojas Desde Costa Rica Gracias Gracias Marjorie Por tus palabras Gracias Por ese saludito Y ese comentario Que hiciste La verdad Que sí Tenés razón Es divina Mi nieta Aquí está Bueno Y un saludo Especial A mi hijo Rubén Y su señora Natalia González Que nos miran Desde Montevideo Nosotras estamos aquí En Las Piedras Departamento de Canelones En Uruguay Bueno Con esto Terminamos el video Les deseo Muchísimas bendiciones A todos Nuestros amigos Y amigas Somos una comunidad Somos una comunidad A este momento Al día de hoy De 303 Personas Pero vamos a hacer Muchísimos más Así que Regálenos un like Suscríbanse Y ya saben Y ya saben Acá no es solo jabones Nosotras Le vamos a brindar Todo lo que sabemos hacer Comidas Postres Jabones De todo Vamos a hacer Junto a ustedes Bien Bien Y acá Bueno Nos despedimos Y estamos muy agradecidas Muy agradecidas Y de verdad Somos felices Cuando nos comentan Por favor Comenten Y suscríbanse Gracias 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 Chao ¡Gracias!